Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. En cartelera, Intensamente 2. Y quiero que me cuentes, Marichu, ¿pudiste hablar con la gente que hizo una parte de la psicología de Intensamente 2 o entendí mal? No, me pellizcaba. Me llamaron de Disney para preguntarme si quería hacerle una entrevista a los asesores psicológicos de la película. O sea, mejor imposible. Espectacular. Y qué bueno que te llamaron a vos también. Pero antes que me cuentes eso, contame qué te pareció la película. Me gustó la película. Me parece que está bueno que la vean los papás para entender que es una etapa para no asustarse, para no ofenderse, para entender la crisis por la que pasan los adolescentes. Y está buena para que la vean los adolescentes. Tiene una profundidad interesante que hay que verla varias veces para entender el sistema de creencias, cómo se va organizando la identidad del adolescente. Tiene varias capas de profundidad muy, muy, muy valiosas. ¿A vos te pasó, Marichu, como me pasó a mí, que la película fue como demasiado rápida o demasiado intensa? ¿O es una percepción personal? Y hay demasiado, sí. Para mí hay demasiado contenido. Por eso te digo que yo la vi dos veces y podría verla una tercera y seguiría descubriendo cosas que no vi. Sí, va muy rápido, pero es que hoy va muy rápida la imagen. Yo no puedo mirar televisión porque me canso. Entonces me parece que responde a eso también. O sea que en el fondo está hecha al ritmo que los chicos están. Claro, está hecha al ritmo de ellos, no al nuestro. Claro, no es inocente el ritmo. Hola, Marichu. Yo creo que no es que se les pasó el ritmo. Es que debe ser así como para mostrar también el ritmo de los adolescentes. Bueno, las chicas me decían, mamá, es Intensamente. O sea, me decían como diciendo, el título es ese. Claro. ¿Viste? Claro, Intensamente. Tal cual. Pero además, yo creo que las películas de ellos son así. Lo que pasa es que nosotros no las vemos. Claro, claro, tal cual. Bueno, me pareció agotadora en ese sentido. Estoy dilatando mi edad, pero me pareció tremendamente agotadora. No, a mí no me cansó. Te diría que me fascinaron las imágenes. O sea, la capacidad que tuvieron para poner en imágenes algo tan interesante como las creencias. O sea, es verdad que uno está armado con un montón de cosas que le pasaron, que piensa, que le enseñaron, que leyó. Y bueno, es muy lindo cómo lo ponen en imagen y cómo se entiende. Está muy, muy logrado. Y otra escena que me encantó mucho fue, al principio de todo, para no hacer ningún spoileo, las emociones de antes, que siguen en vigencia, por supuesto, de repente tocan el botón y reaccionan con enorme intensidad. Y ellas mismas se asustan. Pero yo apenas lo toqué al botón. Y bueno, eso es un poco lo que pasa con los adolescentes. Que vos le hablás un poquito fuerte y se cree que le gritaste. O le pones una carita, no sé qué, y ya está ofendido. Y decís, ¿qué te pasa? Pero soy la misma de siempre. Ay, no, no. Esa parte está tan bien lograda, porque además tenés una herramienta como padre para decirle, ¿ves? O sea, ¿viste? Está muy bien lograda esa parte de la irracionalidad del adolescente. Sí, sí, sí. La intensidad de cómo perciben cada cosa es fabulosa. Yo creo que hay muchas cosas muy logradas y yo pesqué algunas, pero no todas. Y creo que entre todos vamos a construir las cosas interesantes de la película. Marichu, también tiene un gran protagonismo la ansiedad como emoción, ¿no? Yo no vi la película, pero bueno, mis hijas sí. Y un poco por los avances y demás. Es como la gran nueva emoción que aparece y un poco lleva al ritmo de la película. A mí me impactó eso, porque, no sé, yo no le hubiera dado esa fuerza. Es verdad que es como la conductora de la segunda parte. Y además, yo les pregunté a estos psicólogos, quedaron un montón de emociones sin hablar. Y me dijeron, sí, es verdad, seguramente vaya a haber una intensamente tres. Porque hay muchas cosas que fueron quedando afuera. Y hay mucha ansiedad, es verdad, porque hay mucha inseguridad. O sea, la inseguridad te da ansiedad. Es inevitable. Pero sí, no fue mi favorito que lo resolvieran de esa manera. En cambio, me encantó el otro, Enui. Porque los describe de cuerpo entero. Es el único que tiene un teléfono en la mano. Enui es aburrimiento, desgano. Está todo el día echado y todo el día con un teléfono en la mano. Y el pelo para el costado, ¿viste? No, no, es buenísimo. Y después, también otra parte que está muy buena es de la emoción, de la nostalgia, que no aparece en la adolescencia, pero como que todo el tiempo cuando aparece la echan, ¿viste? La hacen correrse. Claro, la echa justamente porque yo creo que al adolescente, si le entra la nostalgia, de cuando era más chiquito se pone a llorar y no se levanta de la cama. O sea, es peligrosa la nostalgia en la adolescencia porque tenés que armarte una nueva identidad y más vale que rechaces todo lo anterior. Por eso, más allá de que la nostalgia es más de gente grande, como la viejita que la representa, me parece también que tener nostalgia deben tener un montón, pero la tapa, la tapa la esconden porque, nada, no los debilita, no los fortalece. No los ayuda a crecer. No, por ahí los ayudaría a crecer, pero no la quieren porque los deja frágiles, sensibles, llorones, no quieren eso. Qué bárbaro. Marichu, bueno, y contaron la experiencia de entrevistar a estos responsables psicológicos del guión. Eran, nada, extraordinarios. O sea, eran un ratito corto, les hice tres o cuatro preguntas y la verdad que todas sus respuestas fueron impecables. Va a salir después la entrevista, por suerte, en La Nación, así que la vamos a poder ver. Pero, no, muy interesante, muy humanos, muy empáticos, muy a cargo de que es una etapa difícil, pero no tanto. Lo interesante es que los padres la vean para entender lo que les pasa a sus hijos. Lo importante que es esto de querer y ser igual a todos. Y entonces yo se lo dije a Lisa, porque a mí me preocupa el tema. Ya les hemos hablado de si tienen que encajar o tienen que ser ellos mismos. Y me contestó con sabiduría diciendo, es un adolescente, ya van a tener 15 y van a saber lo que quieren. Tengamos un poco de paciencia para que se vistan igual a todos, para que hablen igual que todos. Ya van a lograr su identidad, pero no hay tanto apuro y hay que darles tiempo. Y me encantó su respuesta. Y nada, otras cosas, como que otras emociones hubieran podido aparecer. Y Lisa dijo, me parece que son las correctas. Es verdad que hay otras más emociones desprolijas que hubiera estado bueno que haya. Pero estas que para este argumento de película estuvieron buenas. Y la respuesta de él, porque es un hombre y una mujer, la respuesta de Dager fue, a mí me hubiera gustado que hubiera emociones más como compasión, o sea, más éticas. Pero también lo respondió Lisa, porque esto va a ser para la Intensamente 3. Porque esta parte más ética y más compasiva y más humana, la vas construyendo hacia el final de la adolescencia. No, no fue una experiencia soñada. Marichu, y en relación con el hilo con que viene Intensamente 1 y después pasa Intensamente 2, ¿te parece como que recapitulando todo va siendo como realmente la maduración emocional o el comportamiento tipo, no sé si tipo, pero qué sé yo, característico de un crecimiento? Y sí, porque en la primera queda clarísimo que si no integrás todas las emociones, las luminosas y las oscuras, no vas a ir a ninguna parte y entonces incorporemos el enojo, incorporemos la tristeza, porque si no, no hay manera de vivir bien. Y acá hacen lo mismo volviendo a integrar las emociones antiguas, porque las nuevas las quieren desplazar y esto no se trata de desplazar a nadie, sino de seguir integrar, integrar, integrar. Por eso lo que empiezan con los obreros que hacen pa, 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 rompen todo. Sí, furia. ¿Esos obreros son las hormonas, Marichu? ¿Interpretás así? No sé, pero es como la reconstrucción de la, como las emociones están en la mente de la persona y entonces lo que están reconstruyendo es la consola que maneja esas emociones y tiene que ser más grande y tiene que tener más botones, por eso hay que reconstruirla. Claro. Pero los de la adolescencia querrían sacarlos de la infancia y los de la infancia, nada, finalmente, al final de nuevo pasa lo mismo que la uno. No, tenemos que estar todos, mala suerte. Y puede ser que las de la infancia sean más las emociones primarias y las secundarias sean como, o sea, y después la de la dos sean las emociones secundarias. Sí, las de la uno son las primarias, las de las dos son algunas otras que se van agregando, pero faltan, faltan un montón y muchas interesantes. Que no importa porque están buenísimas las que están y no podés poner, si nos pareció que era mucho el contenido con lo que fue, imagínate si agregaban otras tres emociones más. Claro. Es imposible. ¿Y cuál les hubieras agregado además de la compasión vos? Si te hubieran llamado para armar el guión. Yo hubiera agregado algo sobre el pensamiento omnipotente del adolescente, que nada, lo que los termina confundiendo un montón, que toman decisiones equivocadas porque creen que saben, es una defensa, pero hubiera estado bueno que hablen un poquito de eso, porque de hecho Riley se equivoca con esta omnipotencia de decir me hago amiga de la famosa y al cuerno con mis amigas y después se arrepiente. Y bueno, las amigas la perdonan, pero no es fácil todo eso, entonces, y ahí de hecho no pasó nada, pero podés tomar decisiones verdaderamente erróneas y que te lastimen a vos o que lastimen de verdad a otro. Tal cual. Pienso en universalidad del adolescente, digamos, porque vos hablaste con los psicólogos americanos, eran no sé qué nacionalidad, pero digamos, como que al final lo que pasa allá pasa acá también y es como aplicable al adolescente en general, ¿no? Eso es como que está bueno también verlo. Sí, sí, la problemática es universal, por ahí los ejemplos no son exactamente los mismos, pero la problemática sí, porque tenés que dejar de ser niño con toda la seguridad que te da el mundo de ser niño para convertirte en adolescente y como dice Franz Adolto, perdés la cascarita de la niñez y estás en un punto de mucha indefensión cuando empieza la adolescencia. Marichu, ¿y no te pasó? Al menos me pasó un poco a mí que, o sea, era un ejemplo de la vida de Riley, que es una chica que aparentemente tiene todo a su favor, o sea, tiene amigas, hace deporte, es muy mirada por sus padres, papá y mamá que se llevan bien, como que no te parece como que, qué sé yo, si yo soy una madre de un hijo adolescente que no se levanta de la cama o que no hace deporte o que tiene una situación más problemática en la cotidianidad, porque la sensación era que Riley tenía una montaña rusa de emociones en una vida que aparentemente de afuera parecía bastante, entre comillas, como convencional o sana, o con un estereotipo de un tipo de vida como muy, muy armónica o muy, no sé, con bastante previsibilidad, digamos, ¿no? ¿Viste algo de eso en la película o te parece que estuvo bien? Está en Nui, que es como una parte, es verdad que, lo que pasa que no sé si es a los 11 o 12 o a los 13, se aparece algo de depresión, me parece que es un poquito más tarde o que va apareciendo y se va armando, no entiendo muy bien cuál es tu pregunta. No, la pregunta es si no te parecía como que la protagonista por ahí tenía como demasiadas cosas a su favor y aún así, es un mundo de las emociones para ella, imagínate si encima la chica no hace deporte, no tiene amigos, no está al aire libre, o sea, como que era todo como muy, muy de mundo ideal, me dio la sensación a mí, igual es un lío, pero quiero decir. Ideal, ideal, pero no le va bien, ideal, pero tiene conflictos importantes, con lo cual, claro, si tienes chicos con más conflictos, pero está claro que esto le pasa a todos los adolescentes, hasta los que todo le va bien. Claro. De hecho, ojo, intensamente en la primera, ella se muda de ciudad y va a un colegio nuevo y le va todo mal, le va todo bien, ahora le va bien, pero en la película anterior le iba todo mal al principio. Claro, está bien. Hola Marichu, Sofi, te saluda. Hola Sofi. Quizás también, volviendo a esto que vos decías al principio, de qué importante para los padres, como para entender el proceso de la adolescencia, que va a pasar inevitablemente más allá de las condiciones, por supuesto que las condiciones ayudarán o no a un proceso más o menos drástico, pero los cambios de por sí se van a dar, ¿no? Entonces quizás la película se puede mirar desde ese lugar, por más allá de que el entorno favorablemente ayude, el crecimiento implica eso, ¿no? Claro, implica esto que pasa, reconstrucción, demolición, porque yo le pregunté, porque hablan de demolición y yo le dije, pero no es demolición, es reconstrucción. Me contestaron, sí, pero para reconstruir hay que demoler. Entonces hay una demolición que tiene que ver con algo que hemos hablado también y es a los dos años o tres, a los berrinches lo llaman la primera adolescencia, porque no sé de qué se trata, pero me opongo. Y a la adolescencia la llaman la segunda individuación, porque por segunda vez tengo nuevos recursos, nuevos sistemas, soy otra persona con un montón de cosas más y me tengo que volver a individuar y saber quién voy a ser en la vida, ¿viste? Vieron que cambian los amigos, o sea, uno realmente cambia en esta etapa y da mucho susto y va a haber mucho berrinche, igual que a los dos años. Claro, y por ahí en ese sentido los padres podemos intentar acompañar, por supuesto, pero también saber que ese proceso lo tienen que pasar y no es del todo agradable, ¿no? O sea, más allá de lo que podamos o no acompañar. Sí, eso es lo que me dijo Lisa, centralmente. Tengamos paciencia, son chicos, ya van a crecer. No nos tomemos las cosas tan personalmente, no nos asustemos, no nos preocupemos tanto. Acompañemos, por supuesto, pero ya van a tener 15 y van a armar un sistema más claro, más coherente. Claro. Me han dicho, ¿cuál es la edad mínima recomendable por vos para que vean una película así los chicos? Para mí, con menos de 8, no sé siquiera si la entienden mucho, pero nada, les divierte porque son los personajes y están graciosos, no sé, pero me parece que hay que estar por lo menos en segundo ciclo para poder aprovecharla. Pero tampoco me parece mal que la vean, que la vean ahora y la vuelvan a ver más adelante. Además está de moda y nadie quiere quedarse afuera, así que está bueno que la vean. Claro. Bueno, qué bueno. La edad máxima te diría 99, para los abuelos también está bueno. Para los abuelos para entender, está bien. Es un pantallazo al mundo que viven hoy también, ¿no? Y esto que vos decías de la velocidad también es eso, es pará, es un mareo, porque sí, así viven. Bueno, Maricho, un mil gracias por esta columna. La verdad que la gente que no vio la película vaya a verla, más de una vez, como dijiste al principio. Y nos escuchamos la próxima vez. Buenísimo. Buenas vacaciones. Un saludo inmenso. Adiós. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Maricho Zaitún contando esta experiencia tan linda que tuvo de poder entrevistar a los hacedores psicológicos de la película Intensamente 2. Citas. Conversaciones para crecer.